Me invitaron a estrenar el crucero más grande del mundo, se llama el Icon of the Seas. Ya oficialmente está disponible para todo público, después de esa fiesta de inauguración, que fue llevada por el ícono de íconos, Lionel Messi. Una vez que se dio la bendición, ¡boom! Arranca la aventura, así que yo preparé la maleta y esa mañana tempranito me dirigí al puerto de cruceros de Miami. Y es impresionante la logística de Royal Caribbean, porque tengo que decirlo. En menos de lo que esperaba ya estaba dentro del Pearl Cafe. Esta esfera es famosísima, por dentro asemeja el mar. Pero mientras me preparaba mi habitación, me fui a dar vueltas para conocer un poco más de todo lo que tiene este barco. Tiene un parque en la mitad, o sea, ¿cómo así? Entre plantas, árboles, todo te asemeja a Central Park. ¡Ay! Una de las cosas más cool es que hay toboganes para llegar a los lugares. Aquí llega la arcade y esta zona que es como Dr. Seuss, se llama Surfside. Entre snacks y diversión, llegamos a Chill Island. Esta es la parte de arriba del barco y era por la que más intensa yo estaba a llegar. ¡Pero es que miren los toboganes! Esos toboganes rompen récords, ¿eh? No, 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 yo tengo que ponerme el traje de baño ya. ¡Miren esto, por favor! Oye, cuando menos lo esperaba, ¡Ring! Las habitaciones están listas. Así que puse una pausa.